El mundo, el mundo todo me va a la paz El mundo todo me va a la paz Mami, perdón, ya véno Ah, aquí emas de caro Mami, perdón, ya véno Para todo mundo, para todo mundo, ya véno 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 Ah, aquí emas de caro Mami, perdón, ya véno 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 Olu deviation Póven, ya véno Mami, perdón, ya véno